yo pensé que era una broma para mí fue una montaña el anuncio muy satisfactorio de un lado pero también una montaña como responsabilidad lo que yo en teoría no había pensado nunca dedicarme a la enseñanza comencé el 47 en el mes de abril y me fue bien y le tomé cariño la enseñanza yo cuando entré en la universidad primero elegí literatura en segundo lugar filosofía y en tercer lugar historia pero fueron mis maestros franklin piz el doctor josé antonio del busto y el doctor josé agustín de la puente cantamos los que terminaron de definir mi vocación bueno la universidad católica digamos en mi vida familiar está presente desde antes de que yo naciera o sea la universidad ha sido el ámbito en el que mi padre fundamentalmente se ha desarrollado en lo que era la especialidad de historia el padre nieto todos habían sido alumnos el que más me impresionó en su momento fue el doctor de la puente justamente en los cursos de historia de la emancipación con el doctor de la puente habíamos aprendido a tener el sentido de nación el sentido de patria y eso es distinto a enseñarte historia en la clase lo más interesante es cuando uno descubre a un alumno superior y eso es a veces inesperado es uno de los momentos más interesantes del curso yo recuerdo que en esa época teníamos cuando ingresábamos una reunión con el nuevo decano que era el doctor de la puente y el doctor de la puente se daba el tiempo para entrevistarse con cada uno de los ingresantes varias veces he escuchado decir a don josé agustín de la puente que la universidad católica no es una casa vacía sino que la casa está llena de personas y de toda una trayectoria de pensamiento y de investigación que han hecho la trayectoria de la universidad a través de los años o sea lo que siempre nos decía el doctor de la puente es ustedes no pueden venir a clase e irse quédense hablen conózcanse hablen con los profesores hagan vida de patio yo nunca me planteé la idea por ejemplo de ir a trabajar en otra universidad nunca uno ya se une afectivamente a un ambiente a una tradición toda una línea de espíritu ¿por qué continuar en la universidad tantos años por adhesión intelectual y por cariño? lo intelectual y lo afectivo están entretejidos gracias